hola y buenas a todos viciosos y viciosas del retro y del indie bienvenidos a otro vídeo 7 más aquí al canal de shini animación yo soy shini y hoy por fin después de un montón de semanas sin hacer directitos en la otra plataforma la moradita la que os sale aquí debajo y las vacaciones de verano volvemos a hacer directos justo el domingo día 4 de este mes de septiembre volvimos otra vez a hacer un directito y eso es lo que os voy a subir aquí en este vídeo de esta semanita segundo vídeo 7 de esta semanita en el cual estuvimos jugando en directo con el xbox game pass porque el juego lo tengo ahí aún ni abierto lo tengo precintado estuvimos jugando a nada más y nada menos que a archipo este juegazo estilo celda con un poco de mezcla también podemos decir por los gráficos y cómo se ve y aparte de que es pixelado estilo pokemon los clásicos no por los por los animales y los pokemon sino por cómo se ven los la vista desde donde se ve el personaje como se ve los sprites como se ve en las animaciones etcétera 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 pues si este domingo día 4 estuvimos jugando a este juegazo probándolo aquí en directo con el xbox game pass que como sabéis teníamos desde que nos compramos la xbox series x que la tenemos aquí teníamos tres meses de game pass gratuito este mes ya creo que el día 15 se me acaba pero hasta entonces hemos estado probando muchísimos juegos estuvimos probando fling que os dejaré el vídeo aquí estuvimos probando también el tortugas ninja es red de revenge o tenéis muta ninja tartars es red de revenge también lo estuvimos probando bueno y un montón de jueguitos que estuvimos probando gracias al game pass aunque aparte para convencernos de si nos gustaban los juegos para a ver si nos lo comprabamos físico o no lo comprabamos físico y nada más aquí venimos con este pedazo de juegazo espero que lo disfrutéis como todos sabéis si queréis ver el vídeo completo ir a mi canal de el otro de la otra plataforma el moradito y os saldrá con el mismo nombre sin y animación y podéis ver la hora y media 2 que estuve jugando a ese juego y si no pues aquí tenéis en mi canal de youtube un pequeño vídeo resumen en el cual edito corto etcétera etcétera para que veáis más o menos la esencia del juego nada más pasamos al gameplay y ready go vamos a darle a este pedazo de archipel mirad que arte pixel tiene está muy chulo es más parecido a los clásicos de celda que no a los links awaking que hicieron el remake pero sí que es parecido al link es awaking original y nada vamos a darle a ver qué nos depara esta historia así que jugar nuevo archivo de guardado y lo vamos a poner normal y vamos para allá empezamos descendiente archivale el paraíso el más allá despierta archivale siete grandes piedras yacen dormidas selladas en las profundidades de este reino cuando se unan restaurarán un puente olvidado entre los mundos uy empezamos fuerte ahora que has despertado avanza voy a bajar un poquito un poquito la camarita el arco te espera se oye en voces como sabes da un poco de miedo la verdad uy y este hombre mira cómo es no tiene brazos que ha pasado por aquí no podemos pasar por aquí tampoco uy mira se está iluminando eh flash flash pero vamos para arriba tío que guapo no no sé si se escucha eh pero pero hay sonido o sea no sé si se está escuchando espero que sí que se escuche bien pero madre mía ahora 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 se escucha creo bueno va seguimos andando por aquí y estas velas uy coño que me quemo ja 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 ah pues no seguimos a ver un cofre saquear hostia oh espada de madera y cómo se lucha eso es para poción esto es el el inventario vale esto es para usar pociones la x la todavía no hace nada será para atacar el b tampoco y esto es para ver el el inventario que tenemos y con el l y el r pues cambias entre los menús y no sé eso te echas una poción así porque sí y este que dice eh ha pasado ah para atacar es el gatillo no sé cómo va así pues nada bueno ahora que tenemos la espada vamos a romper las hierbas ¿no? como en celda mira 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 zasca, zasca, zasca hostia hemos podido pasar por ahí uh esto es interesante pero vamos bien presiona para atacar y usar el stick derecho para apuntar ah hostia podemos apuntar hostia que bueno jo jo vale pues antes de irnos para ahí bueno ¿qué hacemos? vamos por aquí o vamos para el otro lado tramos puma puma eh, enemigos ah un boring hostia 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 que me matan puma hostia que bueno por aquí no hay nada ah, esto vale ¿por ahí hay algún secreto? no pues madre mía a ver ¿qué más hay por aquí? por aquí no hay nada seguimos para la derecha da un poquito de mal rollo esto eh oprime para arremeter ¿cómo arremeter? ah hostia ah para pasar el agua hostia pues eso que tengamos que utilizar los gatillos es bastante raro eh eh toma esquive toma esquive gracias y la espada que la lleva colgando ¿qué? si apuntas es mucho mejor la verdad ay que eso es de piedra ¿sabes? cuidado cuidado ahora ya más o menos lo pillo mejor ¡corre! la hostia ay cuidado cuyo 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 cuánto bicho saca ¡corre! vamos 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 toma toma por culo todos babas que asco eh espérate vamos a romper esto ah pues no no puedes coger lo que has perdido ¿esto qué es? anillo de onyx oprime para abrir inventario la i vale y esto ¿cómo te lo equipas? más uno de defensa vale ah te lo pones aquí ¿no? entiendo a ver ah no ya lo tengo equipado ¿no? sí vale abro el inventario pues ya lo he hecho ahí coño y lo otro es para la ropa vale venga seguimos a ver que vemos más por ahí mantén oprimido para consumir un frasco curativo ah bueno eso ya lo hemos hecho antes vale está guapo el jueguito eh madre mía venga muere seguimos para adelante uy aquí van a salir bichardos o no oh hemos salido fuera cuna 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 oh como mola la música tío ja 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 tararán que chulo como mola venga vamos poco pokémon ¿no? también parece no pokémon por los animales sino por los gráficos venga vamos ahí va ¿qué ha pasado aquí? las fuentes pueden restaurar tu salud y tus frascos curativos si caes en la batalla despertarás en la última fuente que usaste anda mira que bien vamos para allá activar y tenemos alguna manera de ver el mapa ah hostia con el con el botón este de aquí que no sé cómo se llama el de opciones o algo así mira ahí podemos ver el mapita oh qué guapo y todo lo que puedes ir encontrándote cosas raras por ahí eh está muy chulo el juego eh hostia vamos continuamos eh hostias socorro socorro coño el pájaro asesino uff que me dan toma ya he dejado esto bien limpio eh recoger hostia y esto que hago con esto ah vale no sé para qué sirve jejeje pero me la acabo de cargar por aquí nada por aquí nada vamos a restaurarnos la salud a ver si vengo aquí y vuelvo vuelven a aparecer los enemigos la hostia sí pues estamos jodidos vamos va a ver si subimos de nivel ah ya entiendo porque lo del gatillo para que tengas todo el rato apretado el botón y así ya vas atacando cogemos esto y lo vamos para la derecha es un poco también mezcla de mercs y de xenocrisis pues como tienes que estar disparando así mientras te mueves por la pantalla es como un poco así es mezcla de muchos juegos tío madre mía cuántas cosas de coraza eso para qué servirá para hacerse armaduras o qué pam para pam 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 uy que me ahogo vamos ay 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 vamos a coger esto y hacemos puma hostia el porin king o el king porin porin o como se llame cuidado cuidado ay 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 puma me lo he cargado tirándole un jarrón en la cabeza jaja madre mía venga more a ver qué más qué más hay por aquí nada por aquí bienvenidos a todos los que estáis entrando aunque no habléis mucho jaja aquí estamos probando el arch vale este que tiene muy buena pinta hostias hostia otro gordo de estos ah socorro mira por ahí le damos venga ahí perfecto así no nos ataca jaja le hemos acorralado paraban pam 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 paraban pam 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 oh ahora aquí no hay nada paga de madera hay que decir eso eh que estamos con una espadita de madera de mierda así que verde bien logro desbloqueado humble beginning jaja o sea que ya nos han enseñado todo todo el tutorial ¿no? por lo que veo esto es un pueblo hostia que guay y por aquí ¿qué hay? es súper parecido a pokemon esto caray quiero salir en busca de aventuras como tú lástima lástima que mi mamá no me deje bueno ¿y esto? eh casco hola mira con la concha me puedo hacer cosas hostia que bueno pues venga vamos a hacer un casco concha pam pam oh que bueno un hacha una daga o una vara eh daño 40 daño 35 esto no mejor pam pam perfecto daga de concha y este que nos dice ¿quieres fabricar un equipo? no pierdas de vista las rocas brillantes en el bosque si brillan golpealas y conseguirás material en el yunque puedes fabricar armas y armaduras con los recursos que encuentres oye estas letras es para cie gatos madre mía que grande si planeas aventurarte más allá de buena vista querrás asegurarte de tener un buen equipo pues sí pero ¿qué más me puedo hacer? ah la armadura ah no tengo para hacerme armadura necesito 15 conchas uy espérate primero vamos a ponernos esto vamos a equiparnos las cosas esto no vale ah mira también puedes cambiar entre armas hostia que bueno vale aquí nos vamos a poner vamos a ponernos el casco de concha nos toca hacernos una armadura vale y y ya está huep ¿qué es esto? ah para guardar cosas hostia que bueno y este que dice estas fuentes sagradas son incluso más antiguas que yo nos recuerdan sin importar las adversidades que enfrentamos que siempre estaremos protegidos por quienes nos vigilan pero eres calvo no no soy calvo es que llevo un casco a una vez hubo rumores mucho antes de mi época de que ellos enviaron un regalo a nuestro mundo para que nos acercáramos a ellos en mi caso no sé si de creerlo pero la idea de que algo en algún lugar se preocupa por nosotros me parece desconfortante no mira no es un casco es un es un casco a ver si me lo quito eh tengo pelo ¿no lo ves? no soy calvo es un casco que se parece al color de la de la de la piel porque es un casco hecho con piedras de concha y la concha es de color así como color piel ¿sabes? ya está vale esta que dice vi una baba del tamaño de una casa pero media ¿pero qué? pero nadie me cree ah bueno vale vale vamos por aquí por aquí no hay nada vamos a hablar con la rubia esa la niña esta rubia ¿ves ese anciano? ayer me contó todas esas estatuas y en el día anterior y al día anterior a ese y el día anterior a ese o sea que siempre explica lo mismo ¿no? es un NPC que se repite ja tacatacatan uy esto esto es para curarse pues nada vamos a seguir ¿no? uy cuna boscosa ah que nos atacan los porings asesinos pum está chulísimo el juego ¿eh? jajaja venga vamos continuamos ah a todos muertos pam 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 se oye muy fuerte la música o se me oye más mi voz naru ¿qué hay esto? uy que me ha pasado hostia ¿qué ha pasado? uy no ¿en la luna? ¿me quitan vida cada vez que fallo? no no me jodas socorro uh conseguido si cinta azul obtiene un corazón de protección adicional pum las incendias se pueden equipar en la pestaña correspondiente de tu inventario debes usar una fuente antes de que se te apliquen los efectos de la insignia ole ¿no? que bueno jaja hostia ahora esto ya se ha ido a la mierda a ver en mi cabeza ¿el que me tengo que poner en la cabeza? a ver vamos a mirar y esto como como te lo pones ah mira aquí cinta azul obtener un corazón de protección adicional pero jaja pero soy un chico ¿cómo me voy a poner eso? ya me lo he equipado creo ¿sí? ya está equipado vale guay eh ya está ¿no? sí vamos a meter esto me faltan cinco eh ¿cómo se llama esto? cinco fragmentos de corazón para poder hacerme la armadura bueno va vamos vamos a ver ya estamos curados y ahora vamos a hacernos la armadura bueno son chulos tío el juego así rollo Pokémon pero de ir con espadas ¿sabes? a ver armadura de concha a ver que más nos podemos hacer podemos hacer la varita mágica esta así podemos tirar magia seguramente y el hacha te tienes que hacer las armas eso mola y ahora tenemos un montón de armas y podemos cambiar entre ellas mira esta tira magia jajaja que bueno venga va vamos con la magia no me mola jajaja un cofre uuuh lanza de madera a ver hostia que guapo jajaja lanza de madera vamos a ir con la lanza un ratito aquí no hay nada ¿no? no ¿y esto para qué sirve? para nada ya va continuamos madre mía si tiene una buena paliza ahí eh madre mía hola tío todo el rato que vengo tengo que volver a luchar contra los enemigos cuidado cuidado ah hula vaya castaña me ha soltado si si es una putada pero eso te lo hacen cuando te curas cuando no te curas no vuelven a aparecer naru a ver vamos a oh le quita más esto y llega más lejos también a tomar por culo venga vamos uuuh un cofre ¿qué será? sombrero de arquero oh sombrero de arquero o sea que también podemos llevar una lanza ¿y esto qué es? uuuh que guapo este tira más fuerza a ver vamos a ponernos el sombrero este y así no seremos calvos naru mira lo que que chulo jajajaja está todo guapo eh ole uuuh que rápido que es el báculo este hostia la planta mega ciruela mega ciruela me voy a ver que rápido es el báculo este hola tío me han hecho perder un montón de cosas joder y de beat em up ya ves eh más peligrosos que los polings pero cien por cien eh oh mira bendición toma y esto de la bendición que debe ser ah que te sube la defensa hostia que guapo está muy guapo el juego naru o no ahora que cada vez hay más cosas que bueno me gusta un montón el juego hostia que es esto las armas mágicas pueden parecer más débiles que sus contrapartes físicas desde el principio sin embargo los enemigos golpeados por la magia sueltan fragmentos mágicos consigue esas estrellas y tus armas mágicas infligirán daño adicional no no me han dicho nada hola viciosos y viciosas estas son mis redes sociales twitter arroba darksim 5 instagram sinigrion bajo animación facebook arroba darksim ah si fuera ah si fuera joven de nuevo cuando tenía tu edad pasaba mi tiempo en risco arenoso montada en el lomo de bestias gigantes eso siempre los enojaba mucho jejeje que dice esta y esta babas gallinas meh que aburrido ya he visto suficientes sabes lo que de verdad quiero ver he oído que hay una cueva al norte de aquí que esta llena de cangrejos eso es genial los cangrejos son asombrosos ah si tu lo dices jaja madre mia y la gallina esta por aqui no puedo pasar y este que hombre toda esta charla sobre vendido sobre bandidos hace que se sienta inseguro de vivir aqui tal vez tal vez tenga que empacar y regresar a verde bien si esto sigue asi los nombres parecen los pueblos de de pokemon sabes buena vista buena verde ciudad verde ciudad carmín ja madre mia hue que hay ahi hay algo ahi Y aquí, oh, piedra Toma Trozo de hierro Ahí no hay nada más Y a las casas no me dejan entrar Es flipante, pero bueno Uy, ¿y este? Una tienda ¿Te interesa mi variedad de tesoros y baratijas? Criatura, dudo que puedas pagar siquiera lo más barato de mi colección De todas formas, esto no está a la venta Colecciono cosas, como verás Ahora, criatura, si te cruzas con tesoros similares a los míos, tráemelos Pago muy bien, para que lo sepas ¿Y qué tesoros tienes? Ah, me lo tiene que decir él Vale Hola, excursionista ¿Viniste a contemplar mi extensa colección de insignias? Hostias ¿Qué es esto? Broche de rubí Mayor daño mágico Mayor daño de distancia Hostia, pero no tengo tanta pasta Solo tengo 310 No puedo comprarlo esto No eres de por aquí, ¿verdad? Eres excursionista, entonces Sé muy bien que no tengo que advertirte de los peligros que acecha más allá de la ciudad Sin embargo, tal vez mis productos puedan ser de utilidad en el viaje que te espera Eh, un libro Tomo de llama Oh, mira, capucha Capucha aprendiz Defensa 1, 3 Me quitan, defensa Hostia ¿Qué es todo esto? Es la primera vez que vienes a este pueblo Sí, es la primera vez Oye, aquí hay un cofre Ah, para dejar las cositas estas A ver Pi, pi, pim, pim, pim Pararam Fragmento Ay, mierda Si no lo pongo junto, mal Y aquí puedes llevar un montón de armas Todo esto lo puedes llenar de armas ¿Sabes? El equipamiento Es muy bestia Venga ¿Qué más hay por aquí? ¡Hostias! Pues seguro Adelante, adelante Tengo la sospecha de que mis servicios bancarios podían suerte útiles ¿Acaso no duele perder el oro? ¿Qué tanto te costó ganar? Cuando caes en la batalla No te preocupes más Puedes dejar tu oro aquí Y estará seguro independientemente de tus percances en el combate Solo puedes guardar una cantidad limitada Pero tenemos mucho más bancos que este mundo Búscalos para mantener aún más oro a salvo de tu incompetencia Y ahora, ¿quieres hacer tu primer depósito? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Que me han quitado los 310 ¡Ja! Pues ya está ¿Y esto? A ver Anda, mira, me puedo montar estas armas ya Venga, va Crear Y... ¡Ah, no puedo más! Quería hacerme la armadura Bueno, es igual Pues esto Lo ponemos aquí Y ahora esto lo venderemos A ver ¿A quién podemos vendérselo? No ¿No puedo vender? ¿No puedo vender? ¿Y este qué dice? Hola, criatura ¿Te importa si he hecho un vistazo a esos elixires que llevas contigo? El cocinero este Ah, sí, una receta que me es familiar Resulta que conozco algunos trucos para aumentar la potencia de tales brebajes curativos Tráeme unas magaciruelas Megaciruelas Y verá que... Y veré que puedo hacer ¡Oh! De eso tengo Megaciruelas La he metido aquí Mira Vamos a dársela Al hombre ¿Y esto? Tomo en llamas Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí ¡Ah! Y puedo pagar teniendo el dinero en el banco Eso está bien A ver Esto Lo dejaremos por aquí Esto no lo pondremos aquí Esto ¡Ay! ¡Joder! El libro aquí Esto lo guardamos Y Vamos a ver Esto lo metemos aquí Vale El báculo que lo tenemos puesto Y esto lo guardamos ¡Venga! Vamos a las megaciruelas estas ¡Ten! Parece que tenemos Todas las megaciruelas Que necesitamos Para empezar Ahora déjame hacer mi magia ¡Wow! Parece una rara Gustavo ¡Ja, ja! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Oh! ¡Brebaje curativo nivel 1! Mira, hemos desbloqueado Un de estos ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Hostia, está guapo esto! ¿Y esto qué pasa aquí? Ay, que ahora no tengo nada puesto ¡Ah, mira! ¿Puedo ponerme el libro? ¡Oh, y tiro fuego! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja! Pues me quedo con el libro A ver ¿Qué más hay por aquí? Por aquí nada Aquí tampoco Con este he hablado Con este también ¿Esto es qué? ¿Vamos para arriba? Ah, no Por arriba es por donde hemos llegado Tendremos que ir Por abajo ¡Vamos, vamos, vamos! Por aquí A ver dónde vamos ¡Oh, oh! ¡Oh, boss! ¡El rey poring! ¡Hostia! Mejor el fuego aquí, eh Mira, 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 mira ¡Dios! ¡El gran baboso! ¡El gran poring! ¡Vale! Y me vomita, ¿sabes? El cabrón ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Guau, cómo mola la música, tío! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Corre! ¡Esquiva! ¡Oye, qué chungo! ¡Socorro! ¡Oh, vencemos! ¡Chocad esos cinco! ¡Boom! ¡Uh, corazón! ¿Y qué es todo esto? Una insignia, trébol de corazón Mayor probabilidad de que los enemigos suelten no sé qué Aumenta de tu salud máxima ¡Olé! ¡Ha molado, eh! Lo del gran baboso A ver Que me han dado otra insignia, esta ¡Hala, listo! Venga, vamos para el castillito O arriba hay algo, ¿no? ¡Uh! ¡Pum, pum! ¿Esto qué será? Una... Algo raro será esto A ver ¡Oh, oh! Catapumbas Sí, es una mazmorra ¡Uy, la música! ¡Uy, mira! Necesito una llave Esto es muy Zelda, ¿eh? ¡Uy! Aquí van a salir enemigos ¡La hostia! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Me gusta, ¿eh? No me he caído Pero... ¡Ay! Me voy a morir ¡No! Voy a morir A ver si puedo ir al principio Va a ser complicado ¡No! ¡No! Tengo que ir a curarme, pero ya Aquí ¡Uf! Digo que me muero, tío Estaba a punto de morirme, tío ¡Madre mía! ¡Qué complicado, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué os ha parecido! ¡Está guapo el juego, ¿eh? Puedes llevar un montón de tipos de armas Mientras estábamos jugando También he recordado que se parecía bastante A eso de poder llevar muchas armas Porque tenías la banda inferior Para poderte poner báculos Poderte poner dagas Poderte poner lanzas Poderte poner libros de hechizo Esa banda me recordaba muchísimo A un juego RPG MMORPG Multiplayer Massive RPG Online Como es Ragnarok Online Si no sabéis que es ese juego Buscarlo en Google Ragnarok Online Fliparéis Ese juego era muy chulo Yo estuve Pues no sé si desde los 16 Hasta los 25 Tranquilamente Dándole caña a ese juegazo Vaya pedazo de juegazo Eso sí Es el típico juego que tú tenías que subir A tu personaje Subir, subir de nivel Subir de nivel Como un World of Warcraft Un WoW Pero nunca tiene fin Hasta que llegas al tope de De nivel Pero una vez que llegas al tope de nivel Pues tienen más cosas Pues tienes que buscar la mejor arma Tienes que mejorarte estos stats Tienes que mejorarte lo otro Cambiar de oficio De job Pero siempre todo online Jugando con un montón de gente Que se conecta también a ese juego Pues también me recordó bastante A ese tipo de juego Así que este juegazo de Archie Bale Es una mezcla de Zelda clásico Por los gráficos y la vista Desde donde se ve Y los efectos especiales A Pokémon Y por lo de los skins Los tipos de armas Que puedes llevar un montón El tipo de ataque Me recordó también mucho A Ragnarok Online Y a los típicos juegos Estilo Xenocrisis O estilo Mercs Que son de que te vienen Tienen un montón de enemigos Y tú tienes que estar Todo el rato apuntando Moviéndote por la pantalla Esquivando Disparando Todo aquello Que se mueve Para que todos los proyectiles Que te tiran No te den Porque también podríamos decir Que se parece un poquito A un juego tipo Shoot'em up Entonces De estos de naves Que te disparan Por todas partes Tú tienes que ir esquivando Y disparando Y eliminando enemigos Pues Parecido a ese Pero en vez de ir con aviones Con este personaje Que es el que tú Te creas Le pones un nombre Te puedes ir subiendo las armas Subiendo de nivel las armas Puedes conseguir nuevas armaduras Bueno Una locura Un pedazo de juego Que está muy muy chulo Me lo pasé muy bien En el directito Que hicimos En el otro lado Aquí En la moradita Y Que Si queréis ver completo Ya os lo he dicho Irlo a ver ahí A la moradita Y si no Pues aquí tenéis El Juego Resubido Y resumido Y cortado Y editado Para aquellos que no tienen paciencia Para ver dos horas Que lo vean en unos Espero poderlo acortar Entre 45 50 minutos Porque a veces es complicado Y nada más Espero que hagáis disfrutado Si os ha gustado Darle al like Y suscribiros Aquí 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 Y nos vemos En un próximo vídeo Os quiero 3000 Adiós ¡Gracias!